Baby lo sé Y el tiempo me dará la razón Lástima que Piensas que soy uno más del mundo Sé que te lastimaron Aún hay rencor en tu corazón Contigo jugaron Déjame aliviar tu dolor Regálame un par de noches Y no te arrepentirás A tu vida déjame entrar Todo contigo quiero intentar Regálame un par de noches Y no te arrepentirás A tu vida déjame entrar Todo contigo quiero intentar Dime, ¿qué tengo que hacer para que crea? Si me das el chance de mi mano tendrá queja A tu felicidad no le desespera Que te espera me desespera Sabes que te quiero baby, eres my love Y aunque trates de negarlo el cora te roba A tu oscuridad yo le doy luz Solo cambies aquí tú Sabes que te quiero baby, eres my love Y aunque trates de negarlo el cora te roba A tu oscuridad yo le doy luz Solo cambies aquí tú Regálame un par de noches Y no te arrepentirás A tu vida déjame entrar Todo contigo quiero intentar Regálame un par de noches Y no te arrepentirás A tu vida déjame entrar Todo contigo quiero intentar Y lo sé Y el tiempo me dará la razón Lástima que Pienses que soy uno más del mundo Sé que te lastimaron Aún hay rencor en tu corazón Contigo jugaron Déjame aliviar tu dolor Regálame un par de noches Y no te arrepentirás A tu vida déjame entrar Todo contigo quiero intentar Regálame un par de noches Y no te arrepentirás A tu vida déjame entrar Todo contigo quiero intentar El tiempo me dará la razón A tu vida déjame entrar The Big Song This is the Big Sound L-O Griega O-L-A Nota, nota Nota, nota De loyalty